Aprenda los motores, tú me alemamos pa' que mi gata aprenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina